Bien amigos, continuamos con la información y tal como mencionábamos antes del corte, en constante peligro se encuentran los alumnos del Centro Educativo en Malusmila, calle Vergara, quienes deben realizar sus clases en pabellones que necesitan refacción urgente. Así lo señalaron los miembros de la PAFA del plantel, exigiendo al gobierno regional cumpla con la promesa de mejorar la infraestructura. Cerca de un centenar de padres de familia del Centro Educativo en Malusmila, calle Vergara, se movilizaron ante el gobierno regional para exigir el cumplimiento de las obras de refacción y remodelación de varios pabellones. Portando su banderola, ellos reclamaron que la actual gestión regional cumpla con el mejoramiento de esta institución educativa. Ejecutar el presupuesto para el mejoramiento de la infraestructura e implementación de la institución educativa en Malusmila, calle Vergara, con SNIP 51768, aprobado por el mismo gobierno regional. Es más, el presidente de la PAFA de este plantel primario dijo que son más de mil estudiantes que estudian entre las clases y el peligro. La inversión, según los presupuestos participativos que nos van a entregar, acá entregado para que lo que está, es un millón cuatrocientos setenta y mil soles. Todo para la remodelación del ambiente y la infraestructura inmobiliaria. Eso es lo que pedimos. Son mil doscientos niños que están estudiando en esta institución educativa y no creo que sea posible que estudien así. Finalmente, una comisión de los manifestantes fueron recibidos por el vicepresidente regional, que al parecer se comprometió con ejecutar dicha obra.